Oye mami yo quiero hablar Quiero besarte nena yo quiero tocarte Y que no importa si soy sincero Y no me importa si tu no tienes dinero Mami tu eres la que me gusta La que me tiene mami con olor a fruta Yo quiero ser quien te besa El que te enciende de los pies a la cabeza Piénsalo bien ya yo lo siento Contigo mami quiero yo subir al cielo Y no le pares si de ti han hablado Jesucristo es Jesucristo y hoy él lo mataron Mami tu estas dura Mami te ves buena Yo quiero contigo hacer una novela Mami tu estas dura Mami te ves buena Yo quiero contigo hacer una novela Quiero estar contigo nena besarte Solo tranquilo quiero acariciarte Y que te des cuenta que mi amor es sincero y verdad Mami quiero ser tu dueño Oye no le pares que sigan hablando Vivamos lo nuestro lo que esta pasando Aquí lo que importa es nuestro amor Es lo que quiero ya por favor Es que no te das cuenta que por ti estoy sufriendo Porque soy capaz de bajar el cielo Piénsalo amor decídete ya contigo yo quiero hacer mi vida Mami tu estas dura Mami te ves buena Yo quiero contigo hacer una novela Mami tu estas dura Mami te ves buena Yo quiero contigo hacer una novela Oye y ya tu lo sabes John Ross el nene subiendo la venta Quiero que seas mi princesita Para mi tu eres la mujer mas bonita Cuando me miras Cuando me besas Tu me enloqueces de los pies a la cabeza Y no lo dudes Es la verdad Contigo voy a toa mami sin paraleanar Es que contigo es diferente Porque tu eres la mujer que quiero estar por siempre Mami tu estas dura Mami te ves buena Yo quiero contigo hacer una novela Mami tu estas dura Mami te ves buena Yo quiero contigo hacer una novela La 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 La, 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 la...